Buenos días, papá. Hola, buenos días, hijo. Ve a sentarte a la mesa. Iré enseguida. Jaqui. Sí, maestro. Ven a encargarte de la parrilla. Que no se queme la carne. ¿Qué pasa, papá? Dime ahora qué hice. Cálmate, hijo. Hoy no estoy molesto con nadie. Bueno. Hijo, ¿por qué piensas así? ¿Crees que alguien podría molestarse con un hombre que es bueno? Escúchame. Eres mi vida. Eres mi sangre. Eres mi hijo. Aunque es difícil lidiar con tu ira, pero tu conciencia siempre sabe aconsejarte. Mira, no voy a preguntarte cómo lograste encontrar a mi nieto. Y tampoco te preguntaré cómo pudiste quitárselo a ese bastardo. Pero me parece que hiciste lo correcto. Espero que... la vida te dé una recompensa por haber reunido a una madre con su hijo. Cuando me pediste que me sentara... me pregunté qué habré hecho esta vez. ¿Qué hice para alterarlo nuevamente? Pero... cuando comenzaste a felicitarme por lo que hice... de verdad no podía creer. Pero no creas que lo hice por Melec. Debes saberlo, papá. Nunca habría hecho esto por ella. No estaba bien que un niño estuviera con ese infeliz mal nacido. Yo lo hice por eso. No estaba bien, Nick. No olvidé. Subtítulos. Nuestro c 2005... 야tratista de Apocalipsis ynhí. Pero no voy a encantar. Cuando no te惹 can, por ando incómodo. Gracias por ver el video.